Jugar defensivos en B Moreno Venga, vamos, ostia Defensivos Vale, me vas a ver, me vas a ver Marga ya, cruzantense, cambia de posis 3, 4, perdón Biblio, Biblio, Biblio El otro ha tocado Voy, 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 chavales, voy Otro más side, dos side Uno medio Corta uno, entra, corta uno Biblio, voy contigo Entro primero, otro side Un snaps muerto, vale Buenísima Usan eso, va Me vas a invitar este año a la Catoway Le he dicho Tú, que los cubatas están tan baratos Y mira Meto yo el mono cerca, meto yo el mono cerca Vete el otro lejos Ahí a Catoway, coño ¿Más gente seco, Tense? Unos flashes Casa uno, Tense Otro más casa No Que se nos lea Wolf ¿Que queda casa o medio? Medio, medio Muerto Buenísima Cuanto tiempo en la Catoway Tengo full utilidad Tiene rumo loco Pepe, 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 ojo casa Medio Tengo flash para la boiler si quieres No No, no, no Pensaba que me mirabas Hay dos mil ahí Wolfhine Tienes un problema de confianza Terrible, macho Y yo ya no sé qué hacer Para que me hagas caso Y me escuches, tío Tiro el mono corto, ¿vale? Vale Va, va, estamos, va Wolfhine Ya está, ya está, va, va Está bien Wolfhine Confiando Cuidado, estoy plaseado Cuidado que te rusean, eh Estoy cagado Buenas 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 Está Veinte Llegamos, llegamos Lo cierro yo, lo cierro Venga, va Mientras plantarse Plantando Ya está, va Buenas Buenas, buenas ¿Me tiráis algo? Bueno, alguien aquí ha tirado unas zamas El Wolfhine tiene una fama y se ha comprado una M4 Eh, tiras todo el humo corto, yo largo y tiramos granas zocones Eh, meto el molo, molo Eh, granada, una, dos y tres Están aquí en medio, eh Vamos, y viene aquí más, eh Un nuevo humo, eh Ya ¿A dónde estoy? Eh, me tiran moly, loco ¿De entran? ¿De entran, ve? No No, 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 no Pero yo creo que van a hacerlo, bueno Ven, me vienen ya, eh Malum Entran Bueno Solo uno, eh, solo uno, solo uno Esperante Esa, 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 que los Wolfhine los escucha Va a entrar los dos largos, ¿vale? Yo te miro el ping Vale Vale ¿Vale? Junto Ahí Buena Buena, coña, buena Tienes que calearlo, Wolfhine, cuando los escuches, díselo Si no llegase por el stand nos pillan, eh Tiro el moly, ¿vale? Vale, corto Entran, eh Te meto volo, te meto volo 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 Todos, todos ahí, todos ahí, muy tocados Estoy con vosotros, tankies Oh, que buena hecha Estoy con vosotros Estoy con vosotros Tiro el OVP Estoy con el OVP Sí, te lo he tirado yo, Black Sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Pero no te ha hecho daño y a ti Ah, sí, sí Quinten 7 Sí, 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 sí Yo estaba en plan, pero ¿por qué? ¿Sabes? Porque yo cuando vienen a pipas te lo tiro delante para que no te coman ¿Sabes? Ya, ya, pero me has tirado los pies, hijo de puta Ya, ya, no Igual se me ha ido un poco de las manos Ojo pa' ti, Wolfhan Pa' ti, Wolfhan Pa' ti, Wolfhan Ya, ya, voy yo con ellos por aquí No voy yo Sale uno de casa, otro más para ti Muerto Buena, buena Muy tocado En el humo uno Tocado Mirate en medio, yo te miro en casa Medio mío Mirate tú más arriba, tranqui Medio nadie, eh Estaba en el humo En casa uno Cuidado, eh Cuidado, chavales, que faltan dos Boiler, boiler, boiler Voy a venir para B Boiler que queda, salta, salta por la bomba Está en secund, a tu izquierda, Stax Ya No, buena Ojalá te hubiese salido, gente, ya te lo digo Ojalá lo hubiese salido Este humo va a llegar un poco tarde Entrar saltando, ¿sabes? Este humo es simplemente para Una vez que ya estéis entrando que explote, ¿sabes? No vamos a parar aquí Voy a tirar primero el humo Tiro el humo y la flash tarde, la tiro ya Uno aquí, uno avanzado Muerto Buena, Black Ahora sí, ahora sí ¿Has caído el humo o no? Sí, sí, sí ¿Has caído el humo o no? Uno medio Tocado en medio Muy tocado Ruina, ruina, ruina Entra No se muere, pero muy tocado Polfa, nos tienes eso, ¿no? Muerto, el de medio Tengo unas claves Está aquí, está Vamos, buenísima Ahora cae el humo bien, ¿no? Sí, sí O sea, la primera vez que nos ha salido en plan Cien por cien por cien Es esta Aguantar, aguantar posis, eso Es que pedir la flash, atención Coger banana Vale, no llevo yo el molo Vete tú el primer molo, Black Aguanta, Frank Después de eso, aguanta, lobo Aguanta, que se la va a jugar Frank A ver si es stack Vale Vale, aguanta tú, Frank Mejor que se la juega Wolfhan Wolfhan, Rosi, date casa Un cago a tu ritmo Aguantar en banana Que busque un Wolfhan Muerto, una Aguantar, aguantar en banana Aguantar en banana Sigue Wolfhan Háblame Wolfhan, háblame Aguantos banana Vamos, para adentro, para adentro Flash y para adentro Un más Flash y para adentro Otro más Otro más Un de lobo Buenísima Wolfhan Vale, vamos a hacer el rush Como la de pipas, ¿vale? Ya tenéis todos SMG menos yo Hacemos un rush B como la de pipas Lo mismo que la rueda de pistola, chavales Venga, go, go, go La única diferencia es que si tenéis flashs Si las queréis tirar corriendo o algo, las podéis tirar Vale Si te hagas molo, humeo, ¿vale? Si, creo que me ha caído abajo, creo Entra Entra, entra, entra Darle, 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 chavales, dale El humo está bien Darle, darle He metido un molo a ruinas Te cargo Hay un molo a ruinas, eh Voy a ir dentro Un molo a ruinas Mi AK, mi AK está ahí Flipin, mi AK Un molo ahí Un triple Triple No puedo Eh, ruinas, 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 ruinas Vale, vamos a formar más calmados Que molo me han tirado, chaval Adiós, que flash Cuidatense, tú tienes que estar controlando media hora, Nancy Ya, ya Si, creo que sí Que lo sabeo más, loco Hostia puta No, no, que sí, que sí Que me han metido el molo igual Cerca, 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 sale Vamos a pedirle la flash a Tense, chavales No perdona Pero que lo ha tirado ya Me rusean, me rusean, banana Black, ¿dónde estás? Ya, 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 ya Ya, ya Mara mía Tranquís Tranquís Aguanta, Moreno, tranqui No lo sé Cógelo tú solo, Moreno Otro, otro, otro ahí, eh Welfan, corte que haces en silencio Welfan, corte que haces en silencio Vente conmigo en silencio, Tense Welfan, vente que haces en silencio Vamos, chavales, va Que no ha vencido abajo mi compadre de banana Si, no puedo, no puedo, no puedo Quiero humo, alargado No tengo foflash Pues haz lo que sea Somacaline Tienes que hacerlo Tiro un humo a la vez Oh, aguanta, Tense No, no, aguanta He tirado un humo, hay otro No, no, corta, Tense, dale Dale, Lobo, entra Pues miro, Pit Pit y tú no Muerto Me puse al humo Me puse al humo de banana Ay, ay, ay No sé por qué me ha dado la hora de ir por el secundario ¿Sabéis? Ahora estoy en modo MM De hacer lo que me sale de la polla Hay un Welfan ahí Pit Ya vas a por él Lo tomo yo, Lobo Buena Buena No, no, ir rápido, ir rápido por secundario Acordaos Ah, vale, venga, va Tira tu flash y luego el humo ¿Vale? Primero tira la flash Vale Mi molo es este Mal piquear Boiler Mal piquear Boiler Cuidado Va, va Flash Ahí molo ya metido Ahí va Os plaseo medio Os plaseo ahora Cuidado, Flash Go, 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 go Entramos, entramos Corta, corta Ahí vamos Estás yo solo Pues Fale está jugando bien estas partidas, ¿no? Tiene que ser un Echo Estoy ciego Eh, vas a matar a todos, todos Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Vamos, vamos, vamos Todos, todos, todos Atrás, atrás Me matan, tío Atrás, atrás No podemos Entrar ahí sin ese muelo y sin que se hace muy bien No, no, estaba solo el esta Otros pensáis que la flash que tiramos en banana al principio de la ronda es por tirarla y no Y el molotov tampoco es por tirarlo Fallo mío porque me iba a otro lado No, no pasa nada, está bien Pero con que nos hablemos Ahora tú, por ejemplo, Wolfhan ¿Qué haces ahora tú, Wolfhan? Por ejemplo, tirando el humo a la izquierda Ya, pero ¿por qué haces esto sin hablar? ¿Veis lo que quiero decir? Van ahora la han cogido, eh Sí, sí Aguanta, ahora aguanta Black Pero estamos, ya estamos A ver, ¿queréis entrar en A? Voy a tiraros el humo de Wolfhan Escuchadme, escuchadme, ¿tenéis un humo? No ¿Alguien tiene un humo? Tienes un humo Tiro flash No, no, espera, 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 Wolfhan Escuchadme, por favor Wolfhan, vas a correr casa cuando yo te diga Os voy a tirar un humo arco y una flash medio Y vais a correr larga vosotros Franco, nosotros Wolfhan se va a llevar al de corta No asoméis medio todavía Pero no, lo estoy asomando Wolfhan... Os tira una flash ahí, os asoma el tío y os mata O sea, listos chavales Wolfhan a la de tres, una, dos y tres Va Corre casa, chavales Entrad medio larga ya Ya, 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 ya Corred, corred, corred No Hacia larga, hacia larga, hacia larga, sin parar, sin parar Biblia uno, biblia uno, biblia uno Seguida, otro aquí, otro aquí Está en pit, uno y uno side Muerto pit, otro en side, entramos Otra más en side, otro en side, otra en side ¡No! Me está entrando el ping del párpado otra vez Va, va, va Chavales, venga, va, flipping, tranquilo Ah, flipping, tranquilo, pues escuchará, flipping, cabrón Venga, no tengo yo nada ¿En banana? Venid, venid, venid Voy a tirar un humo de larga de mayonesa, voy a tirar una flash y nos vamos a pasar ese humo, ¿vale? Vale Vamos a pasar ese humo para su base Walfan, tú te vas a quedar en casa Cuando lleguemos sabes cuando te tienes que infiltrar tu una, yo te aviso, ¿vale? Yo le he dado dos tiros por lo menos a este, eh, Tensei Uh, cuidado Venid, venid Voy, voy, voy Humo Vale, vamos Calma, 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 cuidado, calma, 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 calma Lo vamos a pasar el humo con una flash, tranquilos Vale, 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 como habíais dicho, vamos Os voy a tirar una flash en mayonesa y tenéis que correr hasta, hacia base CT, ¿vale? Venga, va Preparaos Os explotan la espalda, eh A base CT, ¡pero está en falta estoy stacks, básicamente! Nevermind Dos, dos, tres, cuatro ¿Otro más? Otro más Fuentes entreentra Walfan Tiene que haber uno mal eh pit, pit, pit Dos, dos, dos Había dos, tío Están aguantando A solo con uno, tío, eso me estás rayando, eh. Están jugando a 4A, ¿por qué? Porque ganan banana todo el rato uno. Eso es lo que yo me estaba perdiendo, tío. Está bien, Zen, tírame la flash de mañana, vamos a hacer un eco, ir por seco en vosotros. Venga, yo tiro una flash. Venga, tiro una flash, te tiro la flash, si me acuerdo. Venga, ahí va. Aún no aguantar. Tira flash. Ya tienes dos, he tirado dos, he tirado dos. Uno aquí, se va para atrás, no lo han cogido ya. Tranqui, tranqui, ya podemos jugar contra ellos. Han tirado muy rápido y ya está. Han tirado dos mollis. Tienen la gali. Tienen la gali. ¿Qué estará aquí? Una a 10 de vida. ¿Qué queréis hacer? ¿En qué trae nada? Son dos MB fijos, podemos colarnos en ahora. Te puedo estar así arriba, ten-se si quieres. Laseo a medio. Tira, tira, tira. Una en pit, pit, pit y larga. Pit, 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 pit. Vuestro ese, eh. Ya está. Ya está en biblioteca ya. En biblioteca sale, te va a salir, te va a piquear. Con agua y peo te está mirando el cruce, Black. Y el otro no lo sé. Buena. Buena. Qué gran cosa. Espera, espera. He visto un error muy típico. Black va al primero. El de pit no ha visto a Black. Y le salís vosotros dos. Esperad que Black mate al de pit. Y hubieran sido dos tíos más que los ha matado. Yo le cogí a la derecha, Warfan. Está a mitad de vida. Bien visto, bien visto. Vamos a hacer el rusa. Bien visto, luego igualmente. Black, te puedes quedar detrás de ellos. Acuérdate cubriéndoles. Para entrar Tensei y Stax. Acordaos, si no nos matamos en mayonesa, aguantamos. Tiramos el humo de Tensei y demás. Para hacer conmoraos. Tu mi humo ya. Yo meto las flas. Ya, yo también. El humo. A lanta, chavales. A larga, a larga. Larga, a uno. A por él, a por él. A más Tensei. No, pero Tensei. ¿Dónde vas uno Boiler? Boiler. Se va para Ups, se va para Ups el de Boiler. Dos, dos, dos Boiler. Pues Stax. Dos, 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 dos. La planto ya. Apartamento, apartamento, apartamento. Que sí, que sí, que sí. Ya, ya, pero. ¡Bueno! Buenísima Blas, tío. Sí, señor. Dos pedazos club que te has hecho, cabronazo. Vámonos. Buenas, tú. Venga, que después tenés que bajar level one. La Blas y el humo. Vuelta a Monvicas. No tengo humo, miren, dinero, no tengo humo, ni. No tengo humo, ni. Para sumar BOiler. No tengo humo, no. Flaseo, meto el humo, aguantad, 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 aguantad. Es que inteiro, aguantad, 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 aguantad. Flaseo, para la larga ahora. ¡C starter! Seguir, 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 seguir. Seguid, seguid. Uno en corta. Cuento. Otro más, corta, otro más. Cuento, dentro de un punto. Larga, larga. Biblio, Biblio. Cuenta, nada más. Cuenta, corta o cacha. Viene por corta, creo. Corta, corta, en luna. Buena, loco, buena. Dos. No. Muy bien jugado, chavales. Otra vela antigua. El anciano, el Welfare. Seguro que queréis que... El otro día dijiste cuánto te viste. ¡Vamos! ¡Global! ¿Cuántos cegaste el otro día? ¿Quién? ¿Cuántos cegaste? Es el vencedor, ¿eh, chavales? ¡Global! 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 ¡Global!